El año pasado, cuando nos casamos con Ángela, nos fuimos de Luna de Miel a El Calafate. Un lugar soñado, alucinante, la verdad un privilegio haberlo conocido. La pasamos genial. En un momento nos tomamos un auto de plataforma, no me acuerdo si para ir a comer o a comprar algo, y nos pusimos a charlar con el chabón que manejaba. Como muchos conductores de plataforma que escuchan pasaron cosas. No sé por qué terminamos hablando de política, cosas que pasan. Y claro, era justo antes del balotage, unos pocos días antes del balotage o un par de semanas. Y bueno, charlando con él, rápidamente nos dimos cuenta de que era partidario de Javier Milei. Entonces empezamos a conversar respecto de lo que Milei decía en campaña que iba a hacer. Y yo le decía, bueno, mirá, me parece que lo de privatizar aerolíneas, lo de que esté regido solo por el mercado el tema de los vuelos, no los va a favorecer a ustedes los que viven todo el año acá en El Calafate, porque tienen todo ese momento del año en el cual no hay turismo, hace demasiado frío, y los vuelos diarios no los va a sostener una empresa que no esté dispuesta a, para darle conectividad al país, perder guita, como hace aerolíneas. Bueno, qué sé yo, es discutible, lo conversamos un ratito. Después hablamos de las tarifas también. Yo le decía, mirá, me parece que el tema de zonas frías se va a ir cayendo. O sea, vamos a una tarifa en la cual todos vamos a pagar más caro, pero ustedes que usan más gas, más electricidad, porque viven en el frío extremo de la punta del continente, y van a sufrirlo más porque hoy tienen subsidios muy especiales, muy cuantiosos. Hablamos de otras cosas también, de la política económica y qué sé yo. Y en un momento, cuando... Ah, yo me bajé creo que al cajero, no me acuerdo. En un momento ya se pone más, Ángela se pone más picante. Lástima, no me acuerdo el nombre del chabón. Y él le dice, pero pará, ¿por qué lo están criticando tanto? ¿Qué tenés, la bola de cristal? Y yo me quedé pensando después, hablando con Ángela, que claro, él tenía todo el derecho del mundo, con 10 años menos que nosotros de edad, ponele, no sé, tendría eso, 30 años, tener esperanzas de que Milley iba a ser un buen gobierno. Sobre todo por el gobierno choto que estaba haciendo el peronismo, ¿no? El final de una campaña agotadora en la cual el candidato era Sergio Massa, un candidato de por sí ya no tan atractivo, que encima era ministro de Economía hace un año de un gobierno que tenía una inflación del 200%. Y, claro, la verdad que había mucha gente en la misma posición que este pibe. Ahora, lo de la bola de cristal me quedó resonando porque nosotros no tenemos la bola de cristal. No la teníamos entonces y no la tenemos ahora tampoco. Lo que sí conocemos es un poco la historia. Y, en definitiva, la historia sirve para evitar caer en los mismos errores todo el tiempo, ¿no? Quien no conoce su pasado difícilmente puede construir un futuro distinto. Sobre todo en un presente tan jodido como este, una crisis de la cual queremos salir, sea como sea, sea por un lado o por el otro, pero que se viva mejor en Argentina es un imperativo para que nuestros hijos no se vayan, para que quieran seguir viviendo acá en este país con nosotros. Bueno, ayer vi en Twitter un chabón que contaba que están de oferta las galletitas danesas, esas de manteca de la lata azul, en coto a 4 lucas y media. Claro, en los supermercados ya es masiva la venta de productos alimenticios importados porque en mayo flexibilizaron el acceso a dólares para los que importen comida para intentar contener la inflación a lo cabalos, digamos. Es decir, lo que dicen es hay que importar los productos que acá están subiendo mucho y de esa manera vamos a evitar que suban los precios los productores locales. Claro, hace tiempo que ya entran los lácteos con aprole, uruguayos, un montón hay en las góndolas, yo voy casi semana por medio al súper. Está el pan lactal brasilero Bauduco, que acá te anticipamos antes que nadie que lo iban a traer, ya está en casi todos los supermercados, en casi todas las cadenas. También hay conservas de tomate, fideos, conservas de pescado, café en cápsulas. Siempre hubo importados en las góndolas, sobre todo en los supermercados, en barrios de clase media o clase media alta, pero ahora también hay en los supermercados más populares. Y esa lata, no sé si la tenés vista, no sé si te la imaginás vos que está del otro lado, que no la estás viendo, es la lata azul que en los 90 se compraba en cualquier supermercado y que la gente después mucha se quedó usando como costurero. No sé, mi vieja la usaba como costurero, por ejemplo. Se llaman galletas Copenhague, son unas danesas que a mí me parecen un asco, la verdad, pero que por ejemplo a Ángela le encantan. Tienen un montón de manteca, son para mí medio casi un tóxico. Me parece que se hacen adictivas por la cantidad de manteca que tienen. Bueno, cuando vi que estaban a cuatro lucas y media, no lo pude creer, porque ayer mismo me gasté cuatro lucas y media en cuatro manzanas que compré en la verdurería. Entonces fui a internet y las busqué. Entonces busqué la lata esta de galletitas Copenhague y la encontré en Mercado Libre a 15 lucas. Dije, ah no, exagero el chabón de Twitter. La busqué en Coto Digital, en Coto Digital estaba 8 lucas. Pero después vi que en una sucursal de disco la ofrecían a esa guita, a cuatro lucas y media o cuatro lucas 900, porque estaba cerca de vencer, la están ofreciendo como oferta. O sea que es probable que el pibe que la vio en Coto a cuatro lucas y media la haya visto posta a cuatro lucas y media. Y que esté más barata una lata de acero de galletas danesas traídas de Dinamarca con todo el transporte que hay que traer de una galleta bastante sosa, bastante básica de manteca de Dinamarca a una góndola de acá, que esté más barata que galletas que se hacen en Argentina, en un país que se jacta de poder alimentar a 300 millones de personas con sus granos. Es un déjà vu perfecto de los años 90. De esos años 90 de Yuyito González, de los mismos funcionarios que ahora volvieron en algunos casos por su tercer tiempo, como Federico Sturzenegger, de Cavallo. Claro, lo que pasa es que ayer también leí en el diario La Nación al, hasta hace tres semanas, viceministro de Toto Caputo, del viceministro de Economía, que es Joaquín Cotani, un funcionario de Cavallo, de los 90 también, que vive en Nueva York, pero que vino a darle una mano a Milley y que se fue en fines de junio del ministerio. Bueno, vi un artículo suyo que dice que el nuevo plan de Caputo expone el país a una recesión mucho más brutal que la actual, a una posible ola de quiebras de los bancos y a un default. Dice, la dolarización endógena no es la panacea, sino todo lo contrario. O sea, tenemos un déjà vu permanente de los 90 en ese dólar barato para importar, pero que ni siquiera es tan barato para viajar porque está el cepo, a diferencia de los 90. Pero tenemos a los funcionarios de aquel momento diciéndole a Caputo que está haciendo cualquiera. Claro, no hacía falta la bola de cristal para ver lo que iba a pasar con Milley, porque hacen siempre lo mismo. En definitiva, Milley prometía dolarización y ahora termina entregado a una política de atraso cambiario, endeudamiento y señales a los mercados para que le bajen el riesgo país y le refinancien la deuda, que es la misma que intentó Macri, pero a una mayor velocidad. Entonces, pensando en aquel muchacho que me decía no tenés la bola de cristal, lo que uno ve ahora, bueno, tranquilamente podía anticiparse simplemente revisando un poco la historia. Estas galletitas son las mismas. Las mismas, cambió un poco el estampado, el packaging, pero son exactamente las mismas que simbolizaron aquel absurdo de los años 90 que se sostuvo solamente por los dólares de las privatizaciones primero y por los dólares del endeudamiento después, pero en los cuales terminamos importando absolutamente todo lo que podíamos hacer acá y con un 20% de la población, una de cada cinco personas en edad de trabajar, sin trabajo justamente por eso. Bueno, pueden decir que soy un soñador. You may say I'm a dreamer, como decía John, pero me parece que no hace falta la bola de cristal. Solamente hace falta levantar un poco la vista del teléfono, acordarnos de nuestra historia y volver a mirarnos a los ojos. Pasaron cosas con Alejandro Barcovich. En Radio con Voz.